Ya, Mauricio, te vamos a mostrar cómo debería funcionar el tema de los dos parlantes de manera que tú puedas verificar con los tuyos y hagan la misma operación Primero, el parlante activo se conecta al pasivo a través de las señales PICON que va puesto acá y giras allá Lo mismo acá, puedes usar INPUT o OUTPUT, va a ser lo mismo Entras y giras En este caso no se gira el plug entero, sino que solamente la perilla inicial, que es esta Se gira hacia tu derecha Luego, para no producir alguna quemazón en el parlante verificamos que los volúmenes estén en cero Este es el volumen master del parlante activo Este es el volumen del primer canal del micrófono Mi volumen del segundo canal del micrófono Volumen de la señal RCA Y entrada de plug Perdón, de Canon Esta otra salida que está acá es para un parlante activo del mismo tipo que este Entonces puedes conectar de un activo a otro activo Encendido acá abajo Se prende el LED arriba, la luz abajo Esta luz roja eventualmente te va a indicar si está constantemente prendida que el parlante se está saturando Por lo tanto, en ese sentido tienes que regular las frecuencias bajas, que son estas y el volumen como tal para que no haya saturación y el parlante no se perjudique Ahora vamos a conectar el micrófono en la conexión Canon acá damos el volumen master que es este este lo vamos a dejar en tres cuartos y regulamos desde el volumen del micrófono en sí Hola 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 2, 3 Ahí estamos funcionando con ambos parlantes y ecualizamos de acuerdo al lugar donde estemos con las frecuencias bajas y los agudos Si 2, 3 1, 1, 1 Ahora en el parlante activo como te decía hay una luz roja que indica clip o señal de saturación en este minuto no se prende porque el nivel peak es bajo si yo le doy volumen acá 1, 1 ahí titiló si titila no hay problema si está constantemente prendida hay demasiado volumen demasiada frecuencia baja por lo tanto hay que regularlo ese pito que se escucha es el acople del agudo porque estamos muy cerca de los parlantes así que vamos a regular el agudo para que no se produzca y vamos a dar vuelta el parlante pasivo para que te des cuenta